muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal soy Balitor y hoy os traigo una web un link esta vez si voy a poner el link porque el otro día hablé de esta web en una parte en la parte de los exóticos hablando de los dos nuevos exóticos que van a salir al juego pero esta vez si os voy a dejar el link completo de la página con todo lo que viene que es muchísima información y que a muchos de vosotros va a resultar muy interesante a la hora de hacer las builds a veces se puede recurrir aquí pues para saber un atributo máximo en esta página aparte de todos los exóticos cómo se consiguen lo que tienen etcétera los ítems con nombre todos los que hay en el juego todas las set de todos los set que hay todas las ventajas que tiene o sea todas las armas que hay todos los talentos de arma aquí también en todos los talentos de equipo los máximos de atributo atención los atributos máximos que tiene el juego todos los mod de armas los modificadores de armas que vienen vale todos los modificadores que hay para las habilidades y todos los diseños que vale aquí lo van a tener vale esta página cuando vean el link verán esto solamente tiene que dar a cada cada cosa de estas y lo hacen el zoom vale y con el zoom van viendo por ejemplo en las exóticas vienen todas eso sí viene en inglés vale pero bueno es poquito texto si ustedes no tienen un inglés necesario para entender esto podemos el traductor no hay ningún problema y ahí lo tienen vale pero va diciendo cómo se europea incluso aquí viene cómo se obtiene en este caso la parlanchi la némesis la pistola de que para que son las las armas que se hacen por piezas a menos que te caiga directamente vale incluso la pistolera de 8 city también viene aquí cómo se hace aquí te dice por ejemplo la que está el diamantino que hay que hacer no te pone completamente la universidad de kenly pero te dice terminar tres las tres partes de la expedición este este caso es de la universidad de kenly y en definitiva viene todo en relación a los guantes de la ufn que son los de tsv en inglés vale te dice quién los puede soltar más antes está diciendo por ejemplo que el médico el jefe médico del campamento aquí es el que más lo suelta vale la peste la peste donde son los jefes de la zona oscura los que más lo sueltan la cama león los cazadores o en las o en las cacerías o recompensas que tenemos en diferentes dificultades tienes un 13 un 5 un 7 por ciento del porcentaje de obtener la camaleón por ejemplo vale en la raíz la el águila portadora tatata está explicando la mejor legendaria la máscara del coyote que está diciendo que sostiene solamente en la sesión en el pase de sesión vale que existe existe en este momento vale mochila costa dice que todas las facciones en los cofres de todas las facciones de 3% pero también aquí habría que añadir por eso digo la página está muy bien la tienen que actualizar en relación a los cambios como en el parche de ayer en el parche 9.0 pero lo harán lo harán porque están bastante bastante actuales con todo lo que hay aquí con toda la información que hay como decía antes la mochila costa también cae en las facciones creo que de los parias y en diferentes misiones de los parias y las rodilleras que caen en las cajas de zona oscura de suministros por aquí la ley de muerte en nueva york está diciendo y bueno así más o menos te va diciendo todo sigamos viendo para no extendernos esto por ejemplo sería lo siguiente vale que éste sería los ítems con nombre ok los ítems con nombre aquí te viene eso sí está en inglés vale y acuérdense que hay cambios muy importantes el wolverine este es un velero vale dentro de las armas por ejemplo hay cambios bastante importantes pero te va poniendo aquí todo lo que tienen vale por ejemplo hay visión heredigada el perfecto manic 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 no es lo mismo cuál es esa para que está poniendo todas valen Aquí tenemos la pirómana La pirómana que es La 4 y 16 Que tiene indición perfecta ¿Vale? Que en vez de quemar a los enemigos Cada 3 de los escala 2 Aquí viene el savage Wolverine que sería el tejón Meliru ¿Vale? Que tiene el talento De cerca y Personal lo tiene Perfecto ¿Vale? Recuerden que Estas armas con nombre lo que tienen son talentos Existentes simplemente Perfectos o sea mejorados ¿Vale? Unos talentos mejorados Aquí ven que tienen todas Black Friday, The Apartament Que este es un subfusil ¿Vale? Aquí tienen Absolutamente todos ¿Ok? Todos y te va viniendo un poco además Te viene el DPM El MAG que sería el tamaño del cargador ¿Vale? Te viene Exactamente todo ¿Vale? El tiempo de recarga incluso viene Fíjense el tiempo de recarga Digamos que estas páginas las pueden usar Para marcar sus objetivos dentro del loot ¿Vale? Decir bueno pues A mi me gusta esta ¿Quién tiene el talento perfecto optimizado? Que a mi me encanta este ¿Vale? La tiene Esta de aquí Este arma ¿Vale? La tiene Y además esta Tiene Un tiempo De recarga de tanto De dos De tres segundos Tiene Y tiene esto y tiene el otro ¿Vale? Pues así lo va diciendo Y te va diciendo aquí El tipo de De arma que es y todo La verdad que Esta parte Está muy interesante Yo aquí hay Algunas con nombre Yo presumía de que tenía prácticamente Casi todas las con nombre Pero después de ver esta lista Me faltan muchas No sé si es que hay todavía Algunas que no estén Probablemente incluidas Dentro del juego ¿No? Hay algunas Estas son las marcas Que tenemos Desde el juego 511 Golan Golan Yer 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 Todas las marcas Y los Atributos Que dan esas marcas Por ir sumando piezas De la misma marca ¿Vale? Una Dos O tres ¿Vale? Aquí lo tienen también De manera Y esta tabla es muy buena Porque ustedes a veces dicen Venga voy a hacer una biblia crítica Cuando no la han hecho por primera vez Tienen que mirar las marcas Una vez que ya la han hecho Pues ya saben Qué marcas son las que Normalmente tienen que utilizar Para crítico ¿Vale? Que sería esta Providence Ya saben que sería Una de ellas Sería Cesca Virova Que es otra El grupo Sombra Que es otra Sokolov Es otra ¿Vale? Sabían Que voy buscando Técnicos O sea Pilitas de energía De esas Pues van mirando a ver Cuáles son las marcas Que realmente tienen ¿Vaya el Tuf que tenía? Pues aquí tenemos Que tiene El disparo De pistola Ariel Holding Ah Ariel Holding Es la de francotirador Porque tiene tiro a la cabeza Tiene tal Y es muy buena Buenísima para francotirador ¿Vale? Aquí lo tienen todo ¿Vale? Y Ta 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 Y las diferentes Marcas Que hay ¿Ok? Diferentes marcas Que hay Por parte Cada equipo Puede tener Pues Sokolov Puede tener Dos tipos diferentes De chaleco Y etc ¿Vale? Aunque la marca Va a ser la misma Pero va a tener Diferentes Aspectos Probablemente Diferentes cosas En eso ¿Ok? Eso sería En marcas En armas Aquí realmente Es muy sencillo Vienen todas las armas Todas las armas Del juego Todas Todas Que quieren ustedes ver Cual es La que tiene más cadencia Que quieren ver Oye Pues voy a comparar realmente Todos los rifles de asalto Mira Que tienen de aquí Aquí Es todos los rifles de asalto Entonces de aquí a aquí Pueden ver Mire Pues ¿Quién tiene el cargador más grande Y quién lo tiene más pequeño? Como ven Casi todos tienen de 30 Menos algunas que tienen de 20 ¿No? Como la falsa Por ejemplo Las falsa Todas las fal Las cuatro tipos de fal que hay Pues vienen con un cargador más pequeño Velocidades de recarga DPM ¿Vale? Que es el RPM DPM ¿Vale? De la mayor De la menor peruana a la mayor ¿Vale? El rifles de asalto que más tiene Es Es esta ¿Vale? Sería el Este El resplitter ¿Vale? ¿Cuál es el resplitter? Ah, el romperraíles ¿Vale? El romperraíles sería ¿Vale? Este que es una F2000 realmente Y el camaleón ¿Vale? El camaleón Que tenía 900 Son las que más tienen Y la ZETAR Perdón La ZETAR La ZETAR La ZETAR Sí, claro Es que el romperraíles es una ZETAR Si no es un Medivirna de coca Bueno El caso es que aquí tienen Todas las armas Bajas aquí Y tienen también Todas las Ametralladoras Y pueden hacer una comparativa Esa hostiva De todas las armas Del juego De una Aquí tienen Toda la tabla Completa ¿Vale? Toda la tabla Para que vayan comparando Aquí tienen los rifles Aquí Aquí Es donde Tendremos que Al margen de que haya sido Como ha sido Nosfeado En general Sobre todo el M1 ¿Vale? Pues sabemos que el M1 Ha sido nosfeado Pero los demás Mantienen el daño Entonces Aquí podemos hacer la comparativa Viene el virginiano Vienen también los de nombre ¿Vale? Importante saber eso ¿Vale? Aquí tienen todo Todo en cuanto a marcas En cuanto a armas Talentos Talentos de arma Aquí les va a contar Aquí viene una lista De todos los talentos de arma La verdad Que esto es más fácil Verlo en la mesa de recalibración ¿Vale? Pero aquí los tienen Ya Y sobre todo para que aquí Vienen inglés Y hay gente que Ah es que inglés Pues One empty ¿Cuál es esa la traducción? Es complicado Hay algunas traducciones Que Boomerang Pues es la misma Este rifleman Pues es fusilero Creo La primera sangre Freshwood Hay algunas que son iguales Y otras Que no ¿Vale? Aquí en cualquier caso Tienen todos Los talentos De Las Armas Y lo mismo Pero para el equipo Sería Todos los talentos De la equipación Como digo Esto lo pueden ver Más fácil A veces En la mesa de recalibración Estas dos tablas ¿Vale? Estos serían Todos los talentos De equipo El siguiente sería Los rangos de atributo Que son los máximos ¿Vale? Algo que era muy utilizado Antes Porque uno se tiene Que aprender memoria Que son los rangos Que necesitábamos Ahora no es tan necesario Porque hay una barrita Que se va rellenando Y que nos indica Cuán cerca Está el máximo O no ¿Vale? En cualquier caso Para aquel que vaya a hacer Sus cábalas Y sus deals Y esté buscando Por ejemplo El máximo daño crítico Pues puede ir mirando Cuáles son ¿Vale? Los atributos Con más Los modificadores Y tal Que se pueden meter O los atributos Que tienen Los ríferas altos Metralidad Etcétera En ese aspecto ¿Vale? Los que tienen más Más altos Sí Eso es Luego tenemos La lista De modificadores De las armas Estos son los que se consiguen Mediante misiones ¿Vale? Los diseños De los modificadores ¿Vale? Yo ya los tengo todos Pero hay mucha gente Que todavía está buscando Este cargador Este otro cargador Oye Existe un cargador Que vaya Para Aquí lo tienen Aquí tienen toda la lista De cargadores Y aquí incluso Le viene Cómo obtenerlo Que esto es muy importante Porque me lo preguntan Mucho ¿Vale? Por ejemplo No sé El cargador 5.56 Tal De 10 O el de 20 Este por ejemplo Que es uno de los más deseados ¿Vale? Pues aquí Dice que puede ser Esto no lo entiendo Pero puede ser El proyecto semanal Daily crafting Daily crafting Es un proyecto Que no sé si todavía está Que se llama Requisa diaria Que yo lo saqué por ahí ¿Vale? Es un proyecto Que yo lo hacía todos los días Y todos los días Estaba un diseño Un proyecto que recomienda A todo el mundo Si tiene los materiales ¿Vale? Y te va poniendo ahí Pues Pues cómo obtener Cada uno De los diferentes modificadores Este la verdad Que también está muy bien Eh Mods O sea lo mismo Pero para las habilidades Los mods De las habilidades ¿Vale? En este caso Tenemos diferentes habilidades ¿Vale? Y vamos viendo Qué modificadores Tienen aquí ¿Vale? Va poniendo Lo que tienen los modificadores Cómo se llaman Y lo que va agregando A cada una de las habilidades ¿Vale? A la piña Aquí a lanzaquímicos A la libélula ¿Vale? Los diferentes tipos De modificadores Eh Está bien Porque Eh Vamos a saber Por ejemplo Eh Pues no sé Dentro de Esto de aquí Qué modificadores De cuánto daño De cuánto tal Eh Para ir perfeccionando Esa build Que tenemos De ingeniero O esa build Que tenemos De habilidades ¿No? Para ir la mejor Está bien Está bien también Esta tablita Viene muy Completita Muy bien Y por último Tenemos esta tabla Esta tabla Eh Esta tabla Son Eh Los Diseños De armas ¿Vale? Los diseños Y más o menos Porque También hay diseños Para fabricar armas Y para fabricar Equipaciones ¿Vale? Para fabricar Equipaciones Yo no sé Si vienen aquí Y lo más importante Sí Aquí vienen Y te va diciendo Más o menos Dónde pueden caer ¿Vale? Te va diciendo Sitios donde pueden caer Lo que pasa Que reconozco Que esto es CP3 Por ejemplo No sé qué es Pero te lo va diciendo A ver Vayan a ver Aquí pone Daily crafting El vendedor Este es el vendedor El vendedor de blueprint Inara ¿Vale? El BPP vender Es el vendedor blueprint Que ese es Inara Inara suele tener proyectos Nuevos que venden ahí De vez en cuando Antes solía aparecer También en el vendedor De la casa blanca Pero creo que ya no aparecen No lo Francamente No lo he mirado últimamente Pero creo que ya no aparecen ¿Vale? Y ahí teníamos Entonces Todas estas tablas Como ven Todas estas tablas Son súper útiles Para Nuestras builds Esas imprimen Las pegan en la pared O simplemente tienen Este link Lo van abriendo Y van consultando Cosas que vayan creyendo Convenientes Espero de corazón Que les sea de mucha utilidad Este link Esta web ¿Vale? Y que me planteé Hacerla en castellano Pero es que el trabajo Que tiene Es brutal Brutal El trabajo que tiene Y la verdad Que yo trabajo solo Es muy complicado Es muy complicado Recuerden que Que me inscribí hace poco Al sistema Patreon Donde pueden ayudar Dólar al mes Cualquier cosa La verdad que viene bien Para el canal Un saludo Con mucho cariño De Valitor Chao Cupeo De Valenti Donde Un saludo Mira Continuando Que Nos Tenemos Todos Tenemos